es el sexto que se hace aquí en el sexto seminario que se hace aquí en el partido de la costa y bueno nada feliz de haber iniciado esto el año pasado gente que ya está en su segundo año y gente que bueno que se sigue interesando el seminario permite iniciar la formación en cualquier en cualquier estadio porque se vuelven a repetir los ciclos no importa en qué número de seminario inicie es al completar el ciclo se vuelve a iniciar y se hacen los primeros este seminario va a trabajar la temática de el corazón el cuerpo colectivo la piel mi piel nuestra piel la piel de todos tiene tiene mucho que ver con la dinámica grupal si bien se trabaja desde lo individual pero va a estar como más centrado en la grupalidad que es un poquito lo que lo que hoy por hoy estamos necesitando mirar no tanto desde lo individual sino abrir la mirada a lo colectivo el método tiene abordajes que los vemos en la cotidianidad no es que es una técnica que requiere determinado esfuerzo o postura no tiene que ver con la vida misma con la naturaleza con aquello que nos atraviesa y que no tiene que ver solo con una franja determinada sino que es con la vida de cada queda de cada persona y lo que sí requiere es estar dispuesto a liberarnos de los prejuicios qué es el gran factor limitante estamos atravesados por muchos prejuicios que culturalmente nos han sido delegados impuestos de alguna manera y son ellos los que más nos nos privan nos limitan hacer aquello que queremos hacer y ser la fecha es 1 y 2 de julio que son sábado y domingo respectivamente y la inscripción es telefónica o a través de las redes te pasó el teléfono despacito sí 22 57 6 1 2 8 0 2 vía redes claudia colinet con doble l y te al final o danza territorio instagram luces nos urge recognised y y y y